Nuestra meta era salir de domingo a domingo, estar en todas las pruebas, invitando gente. Tenemos el anuncio de muchísima gente que nos va a estar acompañando. Pensamos que va a ser muy buena fiesta, pensamos que va a ser la fiesta del calendario de las operaciones puestas del año 2012, va a ser la Copa de Oro de Cruz Alandí. Y bueno, en eso estamos, trabajando con todos los compañeros, tenemos una muy buena comisión, no solo de directiva, sino de colaboradores que nos están apoyando mucho. Tenemos muy buen apoyo de comercio, de los avisadores también. Ha tenido una muy buena difusión en instituciones del año 2013, a lo que es radio y televisión. Y bueno, domingo a domingo nos están anunciando la participación, la avenida, gente que ya está reservando tele, pidiendo caballeriza, pidiendo alojamiento. Pensamos que la fiesta se va a desarrollar de muy buena manera. El número que nosotros estamos manejando desde que empezamos a trabajar la Copa de Oro, una participación de, por ahí algunos dicen más, nosotros manejamos el número de 80 participantes. Es bueno informar de que la directiva esta, cuando se abocó a la realización de la Copa de Oro, lo que quiso es hacer una fiesta grande. Nosotros no nos importaba tanto el tema económico, sino que lo que queríamos que la gente viniera, que quisiera venir a la Copa de Oro no fuera impedimento el tema, por ejemplo, del dentro, que en un raíz común, con 200.000 pesos de premio, tendríamos que estar cobrando 10.000, lo vamos a estar cobrando 4.500 pesos. Además de eso, se invitaron a los 49 ganadores de la inclusión en el año 13, anteriores, están todos invitados de especial, tampoco van a pagar nada. Y bueno, en base a eso es que esperamos buena cantidad de números, de participantes, porque justamente por eso lo hicimos así. El jueves 14 vamos a hacer el lanzamiento de la Copa de Oro. La fiesta va a ser toda en el Club Sarandí. Vas a ver dos carpas gigantes que van a cubrir todos los espacios del club, tanto el costado como el fondo, donde se van a hacer una carpa de 20 por 40, donde se van a hacer los remates ahí. Los bailes son todos acá en el Club Sarandí también. Y bueno, el jueves, como te decía, comenzamos con una exposición de fotos y material de la inclusión en el año 13, de los 49 años para atrás. Eso va a ser el jueves y el viernes ya empezamos con lo que es remate de los trabajos debutantes vamos a hacer. Y bueno, el viernes ya, con toda la pizarra, vamos a marcar el viernes de tarde, vamos a estar comenzando la marcación. Y ya comenzamos con el primer baile, que es el viernes por la noche, con sonido profesional, acá en el Club Sarandí. El sábado tenemos dos orquietas, Málaga y Caracol. Y el domingo tenemos a Calipso. El domingo es a Calipso. Y bueno, y el lunes la entrega de premios. Tenemos, bueno, van a haber homenajes, entrega de medallas, plaquetas. Y vamos a terminar también con baile, con sonido Caracol. O sea que queremos que la fiesta sea completa, que participe, que el que quiera venir puede hacerlo, porque el lunes, ya te digo, lo hacemos de gratis para todo el público. Queremos que estén allí vivas también. Bueno, lo que es respetar ahí, el celular mío, que es 099-363-002. El de Martín Castro, 099-367-020. Daniel Parada, 099-367-265. Si no, por el tema organización, el tema caballeriza, alojamiento. Bueno, destacar que el que quiera venir y quiera reservar con tiempo su caballeriza, su alojamiento, tienen que hablar con Carlos Sánchez, 4367-9176. Ese es el teléfono de la persona encargada de lo que es alojamiento y caballeriza. Y bueno, después tenemos otros compañeros que también están, en esto estamos todos a full, que hemos delegado funciones y todos tienen distintas cosas para hacer. Digo, tenemos a Gustavo Ovella, Horacio Ovella, todos compañeros que están en distintas actividades, pero en lo medular de lo que es la organización de los RAI, por ahí va la cosa. Sí, sabemos que son miles los que visitan la página de Ruta del RAI, bueno, aprovecho esta oportunidad para invitarlos, para decirles que no duden en venir, que nosotros estamos trabajando como para esperarlo y que se sientan cómodos acá en Sarandía y sí, porque la Copa de Oro es este año, pero nosotros queremos que la gente siga viniendo el año que viene también. Gracias.